Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión de Fútbol Femenino EC. En esta noche del día lunes, estamos ya al año 2021, nuevo año, mismos objetivos aquí en Fútbol Femenino EC para darles toda la información con respecto a las principales novedades del fútbol ecuatoriano y por supuesto también todas las noticias porque esta es época de fichajes, de transferencias, sean de jugadoras, de directores técnicos, absolutamente todos ustedes lo van a conocer acá en Fútbol Femenino EC. Tenemos un programón el día de hoy donde vamos a tener más adelante en minutos nada más a dos invitadas de selección, seleccionadas que a partir de este año ya no pasan a ser buenos sino que ya son mayores de edad para que puedan lucir el dorsal que ellas puedan desear. Pero no estoy solo, en este momento estoy con Jael Zambrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, China? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal, Carlos? Primero que todo, feliz año a todos los seguidores de Fútbol Femenino EC. Nuevo año, nuevas oportunidades, nuevas transmisiones, más fútbol, más equipos. Así que, como tú lo has dicho, con la notación de fichajes y venimos con toda la energía del mundo en nuestro primer programa de este 2021 que esperemos que nos vaya de lo mejor. Sabemos que el COVID no se va a ir todavía, pero lo que nunca se van a ir es las ganas de ver el fútbol y de disfrutarlo. Así que, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlitos también. Esperemos que todo el público siga compartiendo la transmisión para que seamos más cabes. Por supuesto que sí. Y tenemos acá a Carlos Andrade, el director de Fútbol Femenino EC. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches, buenas noches, Adel. Buenas noches a todas las amigas y amigos que están en este momento ya conectados a la señal de Fútbol Femenino EC en este programa doble F. Seguimos un nuevo programa, un nuevo año, como decía Adel, nuevas oportunidades y venimos con mucha fuerza porque ya se viene el torneo de la Serie A, ya se está hablando de contrataciones de la Superliga de 2021, así que el fútbol femenino no se queda quieto, ya se están haciendo las contrataciones, hay movimientos de jugadoras, hay nuevos fichajes, mucha información para compartir y sobre todo, amigos, compartan para que se visibilice a más personas y pueda crecer el fútbol femenino, Carlos. Sí, y los primeros saludos del 2021, permíteme enviarle un saludo a Lady Cantos, futbolista de Barcelona Sporting Club, un abrazo para ella. Buenas noches a los Carlitos y a Jade también. May y Montesinos, buenas noches a todos los de Fútbol Femenino EC. Gracias por estar conectados y esperar este programa que también mucha gente lo estaba anhelando ver porque vamos a tener, lo podemos decir ya, igual tenemos la previa en las distintas redes sociales, estará con nosotros una jugadora del Carderas UPS y una jugadora que también estuvo en Club Ñaños. Ambas son de Cuenca, ya mismo vamos a ver si pueden adivinar el nombre porque no me parece que no tenemos la imagen todavía puesta aquí en la pantalla, o sea. Sí, sí, al inicio del programa se la puso. Ah, perfecto, ya sale, entonces ya saben de quiénes hablo. Le andan a pensar antes, jugadores de Carderas UPS y finalmente también estará con nosotros Tatiana Breveo, jugadora del Club Ñañas que estuvo la temporada pasada. Así que más adelante, en cuestión de segundos, vamos a estar con ellas para una amena conversación. Recordemos que ambas jugadoras fueron seleccionadas en su debido momento, así que incluso están en los planes de la profesora Emily Lima para las siguientes o para los siguientes llamados, así que estar muy atentos a las declaraciones de la jugadora. Bueno, y quería de pronto, aprovechando, Carlos y Jade, si me permiten, antes de que lleguen las invitadas, dar algunas informaciones que se han dado en los últimos días, unas a final del año y otras reciencito, o incluso unas están súper calientes, sobre directores técnicos que van y que vienen de equipos de la Superliga, Jade y Carlos. Sí, claro que sí, y comenzamos con el profe, por ahí le dirían, el más querido, José María Garay de Guayaquil City, él dio una carta de despedida que la subió, creo que también a sus redes sociales, en la cual se despedía del club, le agradecía también al club que le abrió las puertas, y así mismo lo que busca uno es, obviamente, no siempre quedarse en un solo lugar, sino avanzar, entonces por ahí veíamos también lo que él expresaba, la gratitud con las chicas, el amor que había compartido con las chicas en las canchas, y sobre todo, para mí, debo recalcar que ha sido un buen director técnico, y vamos a ver que en el club que sigue, va a seguir haciendo, va a seguir formando excelentes jugadoras. Todavía el equipo ciudadano no ha confirmado quién es el nuevo estratega, o la estratega que se hará cargo para esta temporada, para esta tercera edición de la Superliga, en el equipo femenino, todavía no ha informado, sin embargo, ya el profesor José María Garay agradeció una carta de verdad muy emotiva, también, y obviamente las jugadoras también se expresaron, dándoles muchos abrazos también, porque de alguna manera hubo con él una continuidad en el equipo de Guayaquil City, y también formó un gran equipo, un gran grupo, muy ameno también, muy respetuoso, y de alguna manera se siente raro que se vaya. De pronto, no haber clasificado a los play-offs, le pasaron factura, sin embargo, también conocemos que el profesor José María Garay tiene también su empresa, su negocio, y ahorita va a dedicarle un poco más de tiempo a ella, Carlos. Es así, y también, bueno, con respecto a José María, me da bastante tristeza, porque por lo menos conmigo fue el primer director técnico que me abrió las puertas a este mundo del fútbol femenino y a la confianza, a que pueda darle una visibilización a las chicas en particular de Guayaquil City, en los principios del año 2019, cuando se instauró esta Superliga Femenina. Y bueno, ahora, nace la incertidumbre, ¿cuál será, o quién es la directora técnica que puede ser la inmediata o el inmediato reemplazante del profesor Garay en el puesto de Guayaquil City como director técnico? Se pueden sortear algunos nombres, quizás no tan conocidos, pueden ser candidatos de la Serie A también que en su momento han llegado a tener alguna fuerza en los nombres, pero bueno, vamos a ver finalmente con qué nos termina de sorprender Guayaquil City femenino que va a tener que oficializar a su director o directora técnica más adelante para poder competir en la Superliga Femenina 2021. De hecho, de hecho, chicos, ya por ahí, como en los negocios, en cómo se dice, en el mercado negro, por ahí en el mundo, ya por ahí suenan algunos nombres, incluso de directores técnicos, de estrategas, que han manejado ya, con mucho tiempo atrás, equipos femeninos, pero no, ojo, no equipos de la Superliga, por ahí hay nombres de aquí en Guayaquil, sabemos que hay muchos equipos, muchos equipos coperos, que en cada momento están por allí ganando campeonatos locales, esos nombres por ahí están sonando, vamos a ver si se concretan, por ahí ustedes saben qué equipos ganan muchos campeonatos, torneos locales, así que vamos a ver si finalmente se concretan estos detalles y ya veremos, cuando apenas oficialicen, tenemos ahí, estaremos informando para que todos los amigos tengan esta información, estos datos, Javes. Así que, ¿quién será? ¿Quién será? Manitas calientes, hay que estar al pendiente, al pendiente, por eso les recomiendo que nos sigan a través de Google Femenino BC en Instagram, porque ahí estamos subiendo todo lo de último momento, todas las noticias de último momento, y hay que estar al tanto de quién será el ahora nuevo comandante del equipo de las guayaquileñas. Sí, es normal, es normal, estos pases, muchos jugadoras se retiran de los equipos, directores técnicos se retiran de los equipos, otros vuelven, obviamente eso es normal, así que Guayaquil City, yo pensé en realidad que iba a continuar, pero, como digo, de pronto, el no haber, por dos años consecutivos, no haber logrado pasar a los play-offs, puede ser una de las razones, o por lo menos, también fue uno de los empujones que hizo la salida también, que se haga la salida del profesor Semara Garay. En todo caso, le deseamos muchos éxitos al profesor Garay, un gran amigo de la casa, como decía Carlos, siempre nos abrió las puertas, y nos dio muchas facilidades, tanto a los jugadores, como con la información. Antes de continuar, quisiera dar unos saludos, saludos Mileni Girón, saludos Jada, excelente programa, dice, muchas gracias Mileni, Pedro Palarine, ¿cómo está Don Pedro? Buenas noches, un feliz año amigos de Fútbol Femenino de C, igualmente un abrazo para todos los amigos, Don Pedro también, un abrazo, muchas gracias. Recordemos también a nuestros oficiantes, estamos con CAM2, líder en lubricantes, ya se nos está acabando el tiempo con CAM2, vamos a ver si lo extendemos un poco más, CAM2 libre lubricante, es un lubricante 100% americano, y ya saben, es para todo tipo de motor, es un lubricante de alto rendimiento, puedes utilizarlo en cualquier carro, y obviamente Nescor, lo mejor de internet, llega con fibra óptica hasta tu casa, ellos dan cobertura en la provincia del Guaya, Cantones Pedro Carbo, Isidora Llora, y Marcelino Maridueña, Carlos. Sí, acá ya empezó la feria de los stickers, definitivamente sí, ya sé que me estoy, ya después me entenderán chicos, me puse hasta nervioso. A ver, una cosita que quería mencionar, también hablando de salidas, recordando que Vanessa Arauz hace un par de días, bueno, ya hace cuatro o cinco días, salió del colo colo chileno, y ahora fue oficializada también como la nueva directora técnica de Dragones Independiente del Valle. Estaba también en la lista la profesora Villón, que, bueno, salió una vez más campeona con el equipo que estaba al mando, y ahora vamos a ver qué pasará con ella, porque es verdad que tiene que jugar torneo internacional, pero si no empieza a cumplir el equipo nacional, es complicado poder mantener a una directora técnica de ese nivel. De hecho, de hecho, en efecto, las Dragonas del Independiente del Valle era uno de los equipos que quería también, o que había propuesto como directora técnica a Wendy Villón. Con eso, bueno, ya sabemos que Wendy Villón a Dragonas no va a estar porque ya oficializaron que Vanessa Arauz, ojo, una contratación de lujo, ella tiene mucha experiencia, como ya sabemos, fue la que nos llevó a nuestro primer mundial en Canadá del 2015, así que, claro, fue muy joven, tanto así que ganó un récord Guinness por ser la estratega más joven en llegar a un mundial, y de ahí, bueno, regresó y viene ahora del Colo-Colo, en donde tuvo su temporada en el campeonato chileno. De hecho, muchos decían, si es que le había ido mal en Chile, pero recordemos que en Chile No, no le fue mal. Llegó a semifinales, llegó a semifinales, llegó a semifinales, y de hecho, perdió con el actual campeón, con el actual campeón, con él perdió... Santiago Mornin. Con Santiago Mornin, así que no le fue mal, de hecho, no le fue mal, creería que va más por el lado económico del equipo de Colo-Colo, o el presupuesto que tiene Colo-Colo para su equipo femenino, creería que va ahí el asunto. Pero en todo caso, la dragona, un buen paso, ya se afianza, ya sabemos que la corriente que decía que Susucores iba a regresar, definitivamente no va a regresar Susucores al Independiente del Valle, y se queda con Vanessa Arauz como directora técnica, chicos. Perfecto, y bueno, también veo que se está sumando por acá nuestra invitada número uno, les hablo de Dana Pesan, que es jugadora de Cardenas UPS. Antes de ir con Dana, rapidito, acá tengo el dato completo con la campaña de Vanessa Arauz. A ver, rapidito, si me lo permiten, ella obtuvo un empate, cosechó tres victorias y sufrió dos derrotas. Un total de seis partidos y bueno, esa fue la campaña que tuvo, no fue mala, tuvo más victorias, por supuesto, que derrotas, pero la directiva de Colo-Colo tuvo que reducir de fuente oficial un 30% a trabajadores dentro del club y bueno, dentro de ellos estaba Vanessa. Bien, tenemos a Dana ya aquí en línea. ¿Qué tal, Dana? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Dana? Perfecto. Veo que te estabas poniendo a punto ya a última hora, ya te caché. Ahí estabas con el nombre también de tu usuario, pero perfecto. Bueno, esperando también a que se conecte Tatiana. Ya saben que vamos a estar con Dana y Tatiana en cuestión de segundos hasta que se conecte ella. igual te damos la bienvenida acá a Fútbol Femenino C. No es la primera vez que Dana está con nosotros y siempre es un privilegio que estés aquí en este panel y bueno, particularmente no tengo ningún problema decirlo, ella, Dana, es una futbolista que a mí me encanta cómo se desarrolla en la cancha. ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo estás? Bueno, contenta por estar aquí porque me han tomado en cuenta creo que es algo súper bonito agradecida con cada uno de ustedes y a pasar un buen rato supongo. Claro que sí. Antes de dar el paso a mis compañeros bueno, hasta que se conecte Tatiana voy avanzando de manera rápida. Nuestras invitadas ambas son cuencanas juegan en la mitad de la cancha son seleccionadas en nuestro país desde este año ya no van a ser más juveniles y particularmente cumplen años casi en la misma fecha. Si no estoy mal en el mismo mes cumplen y bueno, por supuesto también del mismo año. Bien, me parece que por acá también ya estaba revisando hay pilas carritos a Tatiana que me parece que también ya está asomándose por acá. Bien, voy avanzando con el guión que tenemos por acá y bueno, hasta que se asume Tatiana mi siguiente pregunta es esta para iniciar. Al ser ustedes ambas de cuenca es inevitable para mí preguntar lo siguiente ¿alguna vez les han dicho que ustedes tienen un acento cantado como el cuencano que es tal así? Quizás no les ha pasado en su momento. ¿Me escuchaste, Dana? Perdón. Sí, sí, me repites por favor. Disculpa. Claro, a ver, repito la pregunta. Es particular en tu acento cuando tienen los cuencanos ese acento cantado es lo que me refiero. Para empezar suave también ¿a ti alguna vez te han dicho que tienes ese acento cantado no se te nota o en alguna ocasión no te lo han dicho por ningún motivo? Ah, sí, sí, bueno, en la selección siempre me como que me molestaban y me decían ay, la cuencanita que ni sé qué y el acento y todo eso pero o sea, al final como que me decían cuencanita y así pero igual orgullo cuencano. Perfecto y nada más que sentirse orgulloso de ser de uno por hoy viene. Ahí también veo que se está conectando ya Tatiana no sé si me escuchas Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás Tati? Buenas noches para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal Tati? ¿Cómo estás? Bueno, creo que ya tanto Tatiana y Diana ya conocen acá a Jade para que también pueda presentarse ¿qué tal? Chicas, bienvenidas a este panel de Fútbol Femenino S. Jade. Sí, claro que sí. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Tatiana. Qué gusto tenerlas aquí acompañándonos en un programa, el primer programa del año. Creo que es un orgullo que dos selecciones ecuatorianas estén aquí y quiero comenzar también suave como lo dijo Carlos con preguntas suaves. Así que ya le tocó a Ana, me voy con Tatiana. Tatiana, buenas noches, ¿qué tal? Hablábamos de Cuenca, exactamente, para comenzar suave. Al ser ambas de Cuenca, les dicen por ahí que la Cuencana habla cantado, ¿les han dicho eso o no? Bueno, en particular a mí no, la verdad. Creo que a veces no nos cuentan si no sale por ahí una palabra, pero a mí no, hasta el día de hoy no sé. Yo soy testigo de Tatiana porque me acuerdo en la final, de vuelta, yo la escuchaba más hablar tipo Costa, definitivamente sí. Y bueno, yo quizás poco a poco se he pedido yendo el acento, pero bueno, así es esto. Y bueno, también para las dos, voy a empezar ahora con Tatiana. dentro de las tan conocidas palabras por parte de la gente de Cuenca, la palabra que ustedes más han utilizado, esa palabra con Cuenca que, bueno, han podido mencionar quizás en su propia ciudad o si no fuera de esta, para que nos puedas ilustrar con una de las palabras de Cuenca, Tatiana. La verdad que no, pues, no sé, ahora que Andrea me hace acuerdo, puede ser la palabra que dice en Cuenca, que dice mentira, que sería mentira. Ok, está bien, perfecto. Dana, una palabra en particular que siempre se te salga al momento cuando estás hablando, más que todo ahora que tú estás viviendo por allá. Bueno, yo siempre digo chendo, entonces supongo que eso. Perfecto. Ok, vamos contigo, Jad, y también darle la bienvenida a todas las personas que se siguen conectando, este es uno de los programas, bueno, es el programa que inicia el 2021 por parte de Fútbol Femenino, se voy repito con saludos, Mateo Barracín, los mejores felicidades, gracias, Pedro Palayne, saludos a Ana, crack del fútbol, excelente, Mayi Montesinos, saludos, Carlitos, y a las dos invitadas, al igual que Jad, Fernando Moncada, buenas noches, chicos, los extraño disfrutando del programa, muchas gracias, Fer, Priscila B. César, feliz, aventuroso año 2021, Alex David, perfecto, muy bien, ahí, bueno, para que puedas continuar acá en Fútbol Femenino. Gracias, Carlos, sí, esto va para Ana, la verdad me pareció un poco interesante cuando me mandaron esta pregunta y tenía muchas ganas de hacerla, así que, ¿cómo reaccionó tu familia, Ana, cuando dejaste el BMX por el fútbol? Bueno, o sea, mi mamá me dijo, pero o sea, yo, de lo que yo recuerdo, como que me dijo, o sea, que por qué dejó el BMX y si ya, o sea, si se notaba que me gustaba, que quería muchas cosas con el BMX y todo y, pero como que yo dije, no, ya no quiero, simplemente no quiero, pero igual, la decisión de mi mamá fue, igual yo te apoyo y todo, igual en parte de mi papá, pero, y bueno, mis primos, mi primo más, que es que él corre bicicloss, como que dijo, pero por qué, que tú podías llegar acá, que tú podías llegar acá y yo como que no, ya me decidí. ¿Y qué tal, qué tal es el BMX? La verdad que, que no sé mucho, cuéntame así, un micro comentario nada más. No, a mí me encanta, es súper chévere, el, el, el ir saltando las rampas, no, no, es, es genial, yo quisiera volver a, a una, a una pista muy pronto, a recordar viejas. Y claro, y ahí imagino la reacción de tu familia también, deportes totalmente diferentes, que, bueno, ahora con el fútbol podríamos decir que te ha ido bastante bien también, Ana. Bien, ahora, mi, ahora mi pregunta es para Tatiana, sabemos que tu año quizás no fue el más esperado al momento de estar jugando en cancha, a pesar de que sí jugaste algunos partidos, Tati, creo que, jugaste entre qué, ocho, quizás nueve partidos, en, en lo que fue la Superliga, pero, en estos partidos, ¿cuál fue el, el puntual, cuando tú dijiste, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir jugando porque tengo esto y la lesión que me está molestando y preferíle parar a después romperme algo. Bueno, el último partido que avancé a jugar, por decir, de fase de grupos fue contra el Nacional, cuando ganamos 1-0, ese fue el último partido que pude jugar, y bueno, que el profe Francisco Romírez me dijo que obviamente podía jugar y descansar. Ya me imagino en el Camerín una locura la celebración porque, chuta, ganarle al Nacional que ven invicto y todo, che, ese gol, si no estoy mal, fue Oscar Emperante que fue, lo anotó, un golazo, tremendo golazo que puedo, que puedo realizar también en ese gran partido. Ok, por acá, déjame ver, repito, la gente está muy conectada también. Acá están pidiendo tu retorno al Deportivo Cuenca, Tati, vuelve, Cuenquita, Ángel Loja, saludos, Juan Salazar, que también siempre está en sintonía, saludos cordiales desde la ciudad de Malta, por acá se me perdían unos cuantos saludos, las estamos esperando en Malta, saludos amigos en especial a estos dos grandes jugadores cuencanas, mi enana, dana y Tatiana, mis compañeras sub-16, escuela de formación y perfeccionamiento de porteros Moncada. Muy bien, ahí, excelente. Muy bien, continúo contigo, Jade, chamarando en esta señal de fútbol femenino. Gracias por el paso otra vez, qué gusto me da verte otra vez, la verdad, a través de una pantalla, pero me da gusto. Esta pregunta va para las dos, así que mucha atención. Ahora que ya este año, 2021, serán mayores de edad, ¿qué aspecto futbolístico crean que van a mejorar o cambiar para Adana? Bueno, yo pienso que como aspecto futbolístico que yo puedo cambiar en lo personal, claro, o bueno, más bien que puedo, que yo pienso que puedo mejorar, sería la velocidad, tratar de mejorar eso, sobre todo poder tener esa tranquilidad dentro del campo de juego para poder manejar un partido. Muy bien, Dana, ahora sí, contigo, Tatiana, ¿qué aspecto futbolístico crees que puedas cambiar o mejorar en este año? Bueno, primero recuperarme al 100%, sabemos que todavía no me he podido entrenar, pero bueno, mejorar al 100% y netamente lo que es físicamente porque me siento muy mal y creo que técnicamente también poder estar ya dentro del campo de juego. Ok, gracias, Carlos. Sí, y antes de decir con el siguiente tengo una inquietud que me surge en este momento, ¿tanto ustedes, chicas, son envidiestras o solo manejan un perfil? ¿Dana? Yo solo un perfil, porque la derecha no para nada, sí. Ok, ¿Dati? Yo solo a la derecha porque la izquierda tampoco. Ah, ok, son cruciadas en esa parte, perfecto, está bien. Bueno, quizás pueda ser una de esas cosas también a mejorar en este año porque, bueno, sí, siempre es necesario seguramente. A ver, esta pregunta me gusta porque voy a ponerlas a pensar un poquito pero es un momento que es muy bonito que ustedes ya pasaron y lo pueden empezar a recordar. ¿Cuál es el gol o el pase gol que ustedes recuerden hicieron en la temporada pasada del 2020 con sus distintos equipos? Voy contigo primero, Tati. ¿Anotaste algún gol o diste alguna habilitación que recuerdas? Sí, el gol contra San Miguel de Ibarra que fue el primer gol que teníamos que ganar el partido para poder seguir subiendo al primer puesto. Ese fue de cabeza si no estoy mal. No. Sí. Ok, y creo que tú me dejé unos 50 quizás unos 60 menos. Unos 40 y nada. Wow. Te dejaron solita adentro. Perfecto. Dana, ¿cuál es ese gol o pase gol que recuerdas? ¿Cuál es ese gol? ¿Tu micro? Sí, ah, perdón. Yo creo que el gol que a mí más me, como que me llegó o lo sentí más fue con, contra el Deportivo Cuenca, tal vez por, por la situación o, o cosas así. Sí. Y pase el gol, pues, el que di a Maíta contra la Liga de Quito. Sí, me acuerdo tanto del gol que hiciste. Creo que fue Yesmar Cabeza que sacó rapidito. Tú corriste, te la dejaste botada en el suelo a Karol Suárez, a Shirley Roque, boom, adentro. ¡Qué golazo! Definitivamente sí, me acuerdo. ¡Golazo! Dale, Jade, vamos contigo. Ok, sabemos que ambas han coincidido en microciclos y algunas convocatorias, así que la pregunta del millón para Tatiana. ¿Quién crees que sea la mejor dominando el balón, tú o Dana? La verdad es que la conozco a Dana mucho tiempo, hemos jugado en el mismo equipo y, obviamente, o sea, Dana pesamos. Estoy segura de que Tatiana, así que lo mismo te pregunto a ti, Dana, ¿quién es la mejor dominando el balón? No, yo pienso que, o sea, yo sí pienso que Tati es mejor que yo técnicamente por, no sé, no sé, pero yo pienso que ella técnicamente maneja mejor el balón, como que ella hace sus cosas con el balón y así, pero... A ver, yo les propongo algo, chicas, igual ustedes saben que el fútbol femenino en la ciudad de Cuenca está en algunas ocasiones, sea que Jade o quien les habla vaya a viajar en algún momento, les propongo de que hagamos un reto de cascaritas, tanto Dana como Tatiana, si es que se encuentran en la misma ciudad, en ese momento, ¿quién hace más cascaritas? Se define quién es la que tiene esa mejor dominio de pelota seguramente más adelante. Puede ser, si ustedes lo aceptan, yo me comprometo a viajar más adelante y lo hacemos tranquilamente. Ustedes me dirán. Claro, está bien, está bien. ¿Ya? Perfecto, vamos. Esa es, muy bien. A ver, yo quiero dirigir esta pregunta a Tati y, bueno, con todo el contexto de que, bueno, no estuvo quizás en la gran mayoría de los partidos, pero igual la quiero hacer. En ese partido, bueno, ese doble partido con Barcelona de semifinales, ¿en algún momento tú sentiste de que cuando empató Barcelona, se les escapaba la clasificación en la ciudad de Quito, en ese partido de ida? Sí, la verdad que sí. Sí, desde la banca, bueno, desde la cancha, cuando nos hicieron el primer gol, nosotros pensábamos que era upside, porque ella salió, o sea, habíamos visto el repris, pero Melisa habilita la línea. Entonces, a lo que pase el gol, reclamamos upside, pero no lo era. Así que, en un momento sí pensábamos que ya estábamos afuera, ¿no? Pero, bueno, creo que Karen Páez, Mayer y todas las chicas se pusieron al equipo al hombro y podemos remontar el resultado. Sí, sí, sí. Y ahora, sé que Dana igual no participó en este partido, pero quiero preguntarle, tú viste seguramente el juego, ¿verdad? ¿Cuál exactamente? El partido de ida de la semifinal entre Ñañas y Barcelona. No, yo no lo vi, yo lo escuché más bien, porque no tengo en dónde ver, pero... Ok, está bien. Y bueno, te salvaste de la pregunta. Acá quiero enviar también un saludo a la gente que se sigue conectando, Damaris Natacha Torres. Hola, me encanta el fútbol y mis sueños, es futbolista profesional, saludos. Gracias, Damaris. Roberto Carlos Bermeo también nos manda saludos. Anita Guamai, la más crack. Dani, Juan Salazar, gracias por apegar siempre al fútbol femenino. Sandra Carmola, saludos para el fútbol femenino. Sí, éxitos en este nuevo año. A las Cuencanitas, un abrazo, perfecto. También por acá, Fernando Moncá nos reitera sus saludos, gracias. Espero que también estés muy pronto con nosotros, hermano, más adelante acá en el fútbol femenino. Muy bien, Javi, continuamos contigo para la siguiente pregunta con nuestras invitadas, Dana Pesantes y Tatiana Bernardo. Gracias, Carlos. La pregunta creo que ya no sé si la ibas a hacer tú, pero te la voy a robar, Carlos. Así que va para Dana. Dana, en referente a las convocatorias y microciclos y todo el tema de eso, ¿al comienzo se te hizo fácil trabajar con Emily Lima? ¿La entendías o se te complicaba? Al inicio yo me confundía bastante por la metodología de juego que yo tenía y que ella tiene. Y no porque diga que una esté mal o la otra se ve bien, sino porque eran metodologías súper diferentes y me costó mucho acoplarme y más aún cuando me puso de lateral. Entonces, me costó mucho, me costó mucho, pero bueno, al final, ya. Entiendo. Ahora la misma pregunta va para Tatiana Bermeo. Tatiana, ¿qué tal es trabajar con Emily Lima? ¿La entendías, la entiendes, la comprendes o no? Bueno, como dice Ana, es muy diferente. O sea, más que todo el tema de juego, ¿no? Con los equipos de ecuatorianos, sabemos que ella viene de otro país. Fue muy complicado también el idioma de ella. Sabemos que es otro idioma. Pero bueno, creo que poco a poco nos íbamos entendiendo y con todas las chicas y creo que eso fue muy importante. Estamos de regreso acá con Diana Pesantes y también con Tatiana Bermeo. Ya se va a sumar también nuestra compañera Jadson Brando para continuar. Justamente le tocaba a ella el turno, pero me voy a robar rapidito la pregunta de ella. Ok, voy con Tatiana. Si deben mencionar una futbolista del medio local que admiren, ¿quién sería y por qué? A ver, si me puedes explicar la pregunta. Sí, a ver, te decía, si tuvieses que nombrar a una futbolista del medio local con la que hayas jugado, ¿a quién sería y por qué? ¿Por qué motiva? Se nombraría a Merli Zambrano. Ok. ¿Cómo así? Porque es una persona muy seria dentro del campo de juego, una persona que tiene mucho ganas de jugar, una excelente persona, un excelente ser humano y creo que eso le hace que es una gran jugadora. Sí, las pocas veces que he podido tratar con Merli es una excelente futbolista y también persona en la parte fuera de cancha. Dana, ¿a quién nombraría si tuvieses que tener a una futbolista con que hayas participado en la Superliga y por qué motivo? La verdad no sé. No sé, no tendría a alguien específico o alguien que yo me haya fijado y cosas así. La verdad no tengo. Ok. Y del ámbito internacional, quizás, ¿alguna que, quizá yo, admires por la calidad de fútbol que está en cancha? Ah, de ahí yo siempre he dicho y me gusta cómo juega Light Martens. Entonces. Perfecto. Muy bien. A ver, Jade, ahora sí que te tengo por acá. ¿Y cómo es que se llama el perrito que tienes ahí? Nunca me acuerdo el nombre. Es perrito, es hembra, Nixie. Es hembra. Perfecto. Dale, dale, Jade. Vamos con ti. Las patitas le huelen a cheto. Ok, ya voy a seguir. La situación actual con tu equipo, Dana. ¿Renovaste? ¿Vas a salir? Cuéntanos un poco sobre eso. Todavía no he conversado nada con mi profe ni nada de eso, pero yo creo que me quedo igual. Ok, entonces seguimos con Tatiana. Tatiana, la misma pregunta para ti. ¿Renovarás o elegirás otro equipo? Yo lo veo que está... Ah, no, ya no está. Ah, salió. Se desconectó. Ok. Carlos, sigue entonces. Se escapó de la pregunta, Tatiana. Porque yo también ya había escuchado una posible respuesta también en aquel día en la final allá de vuelta. Bueno, igual, si es que Tatiana se vuelve a conectar, ahí no se va a salvar. Muy bien. Por acá tenía una pregunta también reservada para ambas y quería comenzar con Tatiana, pero voy a darle rapidito prioridad a los saludos que están empezando a llegar también y unos que se me habían quedado aquí en nuestra cuenta. A ver. Por acá también estaba detallando Juan Sarrazar, ya había leído eso, saludos desde Manta, y la gente estaba muy conectada, tuvimos que atender este problema. Washington, Tapia Gómez, saludos cordiales desde Riobamba, éxitos y muchas bendiciones en este nuevo año 2021. Muchas gracias, siempre con el cariño de la gente de Riobamba. Inolvidable, aquí la transmisión Barcelona con el Olmedo, todo Riobamba se conectó en esa ocasión. Sí. Perfecto, no se salva de la pregunta que íbamos a realizar. A ver, repito también, como ya lo había mencionado, Carlos Andrade, saludos a Pedro Paladines, gracias por apoyar al fútbol femenino, una excelente persona, don Pedro. A ver, acá también está Miren y Girón, saludos, excelente programa. Mateo Alvaracín, mejores gracias. A ver, Edilson Paucar, saludos amigos, éxitos en estos 2021, éxitos hermanos. Ojalá a la cabina deportiva de Quito al fin le den las credenciales en este nuevo año, porque siempre escucho el mismo reclamo. No le den las credenciales a mis amigos de la cabina deportiva en Quito, no puede ser. Federación, ¿qué está pasando por allá? A ver, Tati, lo que yo quería comentarte también, y Jade realizaba la pregunta y justo te desconectaba, pero ahora estás aquí. ¿La situación contractual contigo y el equipo de Club Ñañas se mantiene, o este año seguramente retornarías a Cuenca? La verdad que, como lo dice el público en redes sociales, no voy a seguir más dentro de Club Ñañas. Posiblemente me quede en la ciudad de Cuenca, pero no sé todavía en qué equipo estoy viendo, y vamos a ver qué pasa más adelante. Muy bien, ok. No, tampoco hay que descartar la posibilidad que puedan ser compañeros también de Adna. Sería interesantísimo verlas juntas, claro que sí. Vamos contigo, Jade, ya estamos llegando también a las últimas preguntas que tenemos por acá. Igual, si entiendes alguna adicional, puedes hacerlo. Sí, por ahí vi unos comentarios de una chica que quería ser futbolista y toda la cuestión. Justamente tenía una pregunta en mente, así que voy contigo, Tatiana. Sabemos que, de todos modos, ambas chicas, la mayoría de chicas son un ejemplo para a varias personas que desean jugar fútbol y no pueden por X situación. Así que, Tatiana, ¿qué le dirías tú a las chicas? ¿Cuál sería un principal consejo que les darías a ellas? Nada, la verdad que sigan luchando, y yo pasé por eso al principio. Tenía a mi mamá que no me apoyaba, pero tuve, o sea, ya después de lo que seguí jugando, me comencé a apoyar. Y nada, que sigan luchando por el sueño que tienen de ser futbolistas profesionales, porque es muy importante también representar a la selección del Ecuador y defender los colores de tu país. Es muy chévere. Ok, voy contigo, Dana. La misma pregunta para ti. ¿Qué les dirías a las chicas que, de todos modos, ven o son seguidoras de ustedes? ¿Qué les dirías? Un pequeño consejo para ellas. Bueno, yo les diría que a la final, cuando uno pone las manos en Dios, las cosas se van dando, las cosas van saliendo. Y a la final, también no solo se trata de eso, sino de esforzarte de dar lo mejor de ti y jamás rendirte, porque a la final cada pequeña cosa que tú vayas haciendo cuenta para la cuenta final que tienes. Entonces, eso, que sigan, que no se detengan por cualquier cosa y que las cosas se van dando. Ok, Dana, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta un poco fuera de contexto. ¿Qué tal es el frío allá en Cuenca? ¿Sí es soportable? ¡Qué suave! ¡Nada! O sea, yo no soy friolento, por así decirlo. Yo puedo pasar aquí en pantaloneta, camiseta y ya, pero... ¿Perdad? ¿Qué suave? ¿El frío ahí está? Ajá, sí, es suave. Entonces es lo contrario de mí, Carlos. Sí, Jada es muy friolento, definitivamente. Esa vez que fuimos a Quito no hacía ni frío, pero Jada realmente estaba insoportable con ese tema del clima. A ver, antes de hacer mi última pregunta que también tengo por acá, y me la reservé precisamente para la última. A ver, aquí también se me quedaron un par de saludos. Joaquín Loja Jr. menciona saludos para Tati Bermedo desde Nueva York. Bendiciones, feliz nuevo año y muchos éxitos para cada uno de ustedes. También Van Persi y Callizaya desde Bolivia nos mandan sus saludos. Gracias también por estar conectados a la sintonía de fútbol femenino. Al igual que Joaquín Loja nos reitera su saludo. Ok, a ver chicas, a mí me gusta quizás imaginarme algunos escenarios imposibles, pero esos escenarios que pueden resultar imposibles, en alguna ocasión se pueden terminar dando. Y este puede ser en algún momento el ámbito, el escenario ideal. Imaginen lo siguiente, solo quiero que imaginen esto. Ustedes son la nueva generación sí o sí del fútbol femenino a nivel de Ecuador. Más adelante, quién sabe cuándo, pero puede pasar. Ecuador, imaginen que está en la final del Mundial. Y se encuentra empate. Hay un penal en el minuto 90 más 13 de adición, por decirlo de esta manera. Tatiana o Dana, ¿quién se anima para patear el penal? Siendo sinceros, una sola respuesta entre las dos. ¿Quién se anima para patear el penal? Tatiana o Dana. Yo la verdad sí me animaría, muy nerviosa y todo, pero yo sí me animaría. Sí cogería el balón y patearía. Ah, sí patea al lado, pero cogería el balón. ¿A ti te animas o le dejas a Ana la responsabilidad? No, la verdad que ya hemos pasado las dos juntas de una vez en un campeonato. Ya fuimos a Paraguay. Igual le iba a caer la pelota, pero le dije que no, le iba a patear. Y obviamente nerviosa y todo, pero como lo dijo ella, así la mandé al lado. Perfecto. Y la última para complementar mi pregunta. ¿Cómo lo celebrarían? Tati, ¿cómo celebrarías ese penal? No sé, creo que con todas mis compañeras, igual, dedicarle a Dios, porque está en las manos de él una victoria, ¿no? Perfecto. ¿Dana, cómo lo celebrarías? Yo tengo una nueva celebración que ya algún día la voy a ver. Muy bien. ¿No la puedes hacer ahorita? No, es un secreto por ahora. Ah, está bien. Perfecto. Yo pensé, y no quiero que suene descabellado, pero bueno, ustedes tendrán su interpretación. Recuerdo a una futbolista que el año del 2019 tuvo una celebración de sacarse la camiseta. Y juega en el equipo donde está Adán actualmente. Recuerdo a Alexi Arcañas cuando en el clásico el astillero contra Melec en el estadio de Samanes anota el 2-1 y se sacó la camiseta. Está siendo la única jugadora que se ha sacado la camiseta en un son de emoción, pero descontrolable. Bueno, ¿qué le habrá pasado en la cabeza a Alexi en ese momento? Pero está bien, son celebraciones de cada uno. Carlos, disculpa que te interrumpa. Si no, al recuerdo en la final del año que pasó también, una jugadora se sacó la camiseta para celebrar el gol. El último gol. Ok, así de manera rápida, no lo recuerdo, pero... ¿Tati estuvo ahí? ¿Tú te acuerdas por si acaso, Tatiana? ¿Alguien se sacó la camiseta? Sí, Erika, gracias, no estoy mal. Ah, no me precoté. Bueno, ahí está, también Erika, gracias. Jugadores experimentados que también pueden tener sus momentos de debilidad en un momento de celebración. Bueno, a ver, antes de ir con Jai, a ver si tengo algunos saludos por acá. También la gente está escribiendo qué tipo será el nudo para Tati Bermeo. Todavía no se sabe, no quiere decirlo, es perfecto. Saludo para Don Honorio, perfecto. El papá de Jai, un saludo ahí para toda la gente allá, me parece que es en el sur de la ciudad. Javier Alejandro, sí, ya está recalcando. Fue Piña, Erika, gracias. También acá ya siguieron con los nombres, Misha Flores. Erika, gracias, fue la otra jugadora que también tuvo esa aceleración. Ok, hija, voy contigo para, si tienes otra pregunta adicional o lo que deseas mencionar. Gracias, Carlos. Sí, un saludo, un abrazo y un beso para mi papá también, que no se encuentra en casa ahora. Me hacías acuerdo de los penales a una final que pasó hace poco, pero no la voy a mencionar. Quiero hacerle una pregunta súper que bonita a Dana Pesantes. Dana, ¿qué es la más bonita que vas a recordar del 2020, tanto futbolístico como en tu vida? Yo creo que al final son muchas cosas, son muchas experiencias que yo tuve en ese año y creo que las cosas que me llevo son los festejos, las celebraciones, las cosas buenas que viví en ese tiempo. Y sobre todo también las cosas que uno puede mejorar y puede, de esos errores, aprender. Entonces, creo que esas pequeñas cosas sirven para el nuevo año, para el siguiente día y saber que se puede hacer mejor. Entonces, yo creo que, pero sobre todo son las cosas buenas que uno ha vivido. Ok, igualmente sabemos que fue un año súper complicado, con pandemia y todo. La misma pregunta va para ti, Tatiana. ¿Lo más bonito que vas a recordar del 2020? De nada, creo que igual haber participado en la Superliga Femenina. Ya sabíamos que por la pandemia no se iba a dar. También lo más bonito fue ser convocada con la selección del Ecuador Sub-20, por primera vez a un sudamericano. Y nada, creo que por segundo año consecutivo llegar a una final. Y también celebrar con mis compañeras y gracias a Dios de estar bien con mi familia también. Carlos. Perfecto, acá la gente sigue escribiendo, hay que también leerlas. Acá Roberto Carlos Bermeo nos manda sus saludos. Por acá también se me está quedando un saludo. Laurita Camba, gracias por estar también en la sintonía. Una fiel seguidora de fútbol femenino. Sebastián, saludos a todos chicos, bendiciones. Gracias Sebastián por estar también con nosotros en este programa que, bueno, fue express porque se cortó la transmisión anterior, pero igual estamos ya terminando este segmento. Para culminar, me gusta por lo menos hacer esta pequeña pregunta. ¿Qué tal se sientieron chicas acá en esta noche con nosotros? Tanda, voy contigo. Ya. Bueno, súper chévere, súper emocionante porque a la final uno comparte momentos y aprovecha estos pequeños momentos para conversar, que se divierte como ahora. Así que muchas gracias por haber invitado. Ojalá haya otra oportunidad y bueno, eso. Perfecto, Tati, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá esta noche? Parece que tiene problemas ahí justamente ya en el tema final, pero bueno. Acá, bueno, la gente sigue escribiendo, repito, las menciono. Sandra Cramona, mis decisiones para mi hija, Ana y Tati que siguen luchando por sus sueños. Cristian Figueroa, saludos, Tati y Dana, dos cracks orgullosamente, cuencanas. Y bueno, acá también nos reiteraba sus saludos. Y va a estar en el momento en esta señal de fútbol femenino. Ahora sí, Tati, te decía, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste esta noche con nosotros, con Jade y conmigo? ¿Todo bien? Sí, muy contenta de estar en el programa. Gracias por la invitación y por haber conocido un poco más de nosotros, ¿no? Y nada, gracias por la invitación una vez más. Claro, y pilas que hay un duelo por allá en Cuenca. Ambas aceptaron, así que está pendiente esa cuestión. De testigos, Jade y yo seguramente viajaremos por allá. Ojalá que se pueda ver más adelante, antes de que inicie la Superliga Femenina. China, tus palabras de despedida. Gracias, Carlos. Primero, gracias a Dios, de todos modos, por permitirnos estar otra vez más acá. Y iniciando un nuevo año también, con un excelente programa. Gracias, Dana. Gracias, Tati, por haber aceptado la invitación a fútbol femenino. Siempre es un orgullo, al menos para mí, tenerlas a ambas aquí. Son excelentes jugadoras. Y nada, les deseo lo mejor. Muchas bendiciones en el resto de la temporada. También a todo el público, que siempre está pendiente. Y besos a todos. Para ti también, Carlos, te mando un gran abrazo. Espero verte pronto. Por supuesto que sí. Llegamos al final de este segmento del WF en Fútbol Femenina C. Será hasta el día de mañana que tendremos más invitados e invitadas, por supuesto, de nuestro fútbol ecuatoriano. Así que un gran abrazo a todos los que se conectaron. Y también a nuestras invitadas. Hasta el día de mañana. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.